Moles de, oh no, enchiladas de mole, mi bolita guisado, guacamole, chiflo, con una carne asada. Me voy a castigar. Sí, se va a castigar porque trabaja muy duro en el calor. Ay, no sé si les enseñe estas tortillas de limón. Mira, 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 mira que pesa. Mira, suena. Huele con madre. Uy, qué lujo. Dime, ¿tienes sabor a Doña Mari? Yo creo que mi mamá está allá atrás cocinando porque sabe bien chido como cocina mi mamá. A ver, háblale. A la cocina. A la cocina.